El expresidente Santos le pide a Petro que Colombia no sea cómplice del régimen de Maduro. El expresidente Juan Manuel Santos se volvió a referirse sobre la situación política que vive Venezuela luego de que el Tribunal Supremo de ese país confirmara la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Santos confirmó que no asistirá a la nueva reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que presidirá el propio presidente Gustavo Petro, pero le envió una comunicación en la que hace varias solicitudes con respecto a la situación del vecino país. Santos le pidió a Petro que la mediación que está ejerciendo Colombia en esta materia no se vaya a convertir en una complicidad con el régimen de Maduro. Es entendible la prudencia de Colombia para mantenerse como posible mediador y para mantener canales de comunicación, pero esta ventana se viene cerrando, lo que convierte la prudencia en debilidad o inclusive en complicidad, indicó. Aseguró que se debe buscar la salida de Nicolás Maduro del Poder y para eso es necesaria la presión de la comunidad internacional. La presión internacional debe mantenerse e incrementarse. Se podría explorar la posibilidad de una transición negociada bajo el paraguas del Consejo de Seguridad de la ONU o de mediadores aceptados por las partes manifestadas. Exigir las actas como lo hicieron finalmente Colombia y Brasil con un paso en la dirección correcta. Es importante tener claro el paso siguiente y endurecer la posición. Repetir las elecciones o compartir el gobierno no se muestran como soluciones viables. La salida de Maduro, así sea utilizando un puente de oro, es el único camino y en esa dirección se debe trabajar, añadió. Juan Manuel Santos aseguró que las violaciones a los derechos humanos que se han presentado en Venezuela no tienen precedentes y agregó que eso ha hecho que crezca la migración hacia otros países, principalmente Colombia, razón por la cual pide una rápida intervención de la corte penal internacional. Imperativo denunciar y condenar la creciente violencia y la represión y advertir que el arresto del mundo González o de María Corina Machado traería graves consecuencias. Toda autocracia acorralada suele buscar enemigos externos. Ya lo vivimos. Como simple medida de precaución sería recomendable hacer una completa revisión y análisis de nuestras capacidades militares en caso muy remoto y Dios no lo quiera, pero no es posible de un conflicto con Venezuela. Hay precedentes, insistió. El exmandatario resaltó la voluntad de diálogo que ha tenido la oposición venezolana y condena el endurecimiento de la oposición adoptada por Nicolás Maduro en medio de la crisis política que se está viviendo.